Música Hola, tengo una persona, hola, tengo una persona Decir por qué no quieres, hola, tengo una persona Querer Ay, mi ley, mi chaca Ay, mi ley, mi ley, mi ley, mi ley, mi ley Mi ley, mi ley, mi ley, mi ley Mi ley, mi ley, mi ley, mi ley Continuamos, continuamos hablando